Si, nosotros en un principio, viste, trabajamos, estábamos trabajando mucho junto con la biblioteca en eventos presenciales donde se aglomera gente, y bueno, de hecho eso se cortó rapidísimo y bueno, en cuanto a los talleres también, prácticamente hay clases, digamos, los talleres de teatro, el taller de Murga, el taller Pasa Creando, todos aglomeran gente y bueno, tuvimos que cortar todo. Y a raíz de eso, tuvimos algunas reuniones virtuales en un principio, preguntándonos qué hacían. Una de las posibilidades era quedar en stand-by, no hacer nada, pero bueno, esa no anduvo, que queremos seguir haciendo cosas. No sería de Gurú. No, no sería. Y bueno, entonces empezaron a aparecer, qué sé yo, contenidos audiovisuales en las redes sociales, ya hemos visto dos ediciones de estos videos que pudo editar Franco Citrón y con material que nos fueron mandando de niños, que está muy interesante ver y escuchar la opinión que tienen y la mirada que tienen los niños y las niñas sobre el momento que estamos viviendo. Después también estamos lanzando pequeñas historias de Instagram, donde utilizamos material de archivo de todos los eventos que hicimos durante todos estos años y es una pequeña imagen, una pregunta al final, nos invita a reflexionar. Nasa Baldo, con sus talleres de teatro, ahora está intentando implementar una dinámica a distancia, que ya arranca esta semana. Y bueno, también nos hacemos la pregunta de, si bien siempre Takurú trabajó en cultura más relacionada con lo artístico, digamos, empezamos a pensar cuáles son las necesidades que se generan en la sociedad hoy en día y bueno, son justamente necesidades a nivel social, a nivel barrial, que están, que ya sabemos todos, que hay gente con mucha necesidad para comer, que no puede salir a trabajar y nos pusimos a pensar cómo poder atender esa parte, si bien no somos una institución que se aboca 100% a lo social, creemos que también es parte de la cultura comer y estar. Con raíz a esa posibilidad, fuimos diseñando una campaña de donaciones, abrimos dos cuentas, son donaciones que la gente puede hacer a través de cuentas bancarias en la Mutual del Club Técnico Argentino y en el Banco de Santa Fe. Ahí hay dos cuentas que están exclusivamente destinadas a esta campaña. Nosotros vamos a recibir ese dinero y vamos a apoyar a distintas acciones a nivel social que están funcionando. En esta primera campaña vamos a apoyar al Banco Solidario de Alimentos y vamos a hacer compra de telas para la construcción de barbijos y apoyar a distintos emprendedores o voluntarios que están trabajando en eso. Pero la idea es que Tacurú sea un nexo con distintas instituciones o acciones que puedan llegar a ser necesarias en este ámbito. Nosotros recibimos la plata, en este caso vamos a comprar alimentos y telas y se lo vamos a brindar ya al Banco Solidario o a esta gente que ya tiene su estructura para, ya tienen las familias identificadas y ya tienen la estructura para repartirlos a ese alimento. Y más adelante, bueno, como te dije antes, sería apoyar a distintas acciones como esta. Y bueno, es importante también tener en cuenta que si bien, viste, ahora se están abriendo algunos sectores, la semana que viene se van a abrir cada vez más, vamos a ver que la ciudad se reactiva a nivel laboral, pero hay gente que queda en el fondo, que queda ahí en el barro, que queda olvidada y la necesidad sigue estando. Seguro. Y va a seguir estando porque esto no es solamente el coronavirus, sino que se viene una crisis a nivel mundial. Sí, de la cual nadie va a estar ajeno. No, nadie va a estar ajeno. Víctor, cuando hablas de estas cuentas, ¿hay un monto mínimo que puede poner la gente? ¿Puede poner el monto que quiere? ¿Puede poner el que puede 100 pesos? Sí, incluso nosotros al no tener una estructura que nos genere gastos, todo lo que trabajamos en Tacurulo lo hacemos de manera voluntaria. Todavía no tenemos edificios que nos generen gastos. Entonces, también lo que implementamos en estos meses, a partir de abril, la cuota societaria que nos ingresa la destinamos a este fondo también solidario. Así que la gente puede, desde su pequeña cuota societaria, ya está aportando a estos fondos o desde las cuentas bancarias, donar lo que sea, desde 50 pesos hasta lo que sea. Hasta lo que sea, todo va a venir muy bien. Sí, sí, por supuesto. Puede ir a cualquiera de las dos entidades crediticias, la mutual o el banco, y dice, quiero aportar en esta cuenta de acuerdo, porque si te pregunto el número ahora, te voy a poner... No, 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 ahora no lo tengo, pero sí, directamente en las entidades o vía home banking, ¿no? Claro, va a ser el depósito por allí. Sí, sí, sí. Mencionabas la posibilidad de que Nazareno comience con las clases virtuales. Sí. Atención a todos los que fueron alumnos o los que quieren incorporarse. Sí, no sé si va a incorporar nuevos, Salud. Ajá. Yo creo que va a continuar la dinámica con los alumnos que ya arrancó. Bien. Va a ser darle continuidad a lo que ya viene trabajando. Bien. Así que no creo que incorporen más. Bien. Y en esta historia de decir, bueno, ¿y cuándo nos volvemos a sentar a ver teatro? ¿Cuándo volvemos a estar frente a una cantidad de 7, 8, 10 músicos, yendo con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestros padres, a ver esa obra que nos producía un placer momentáneo? Y digo, ¿ante eso qué se les pasa a ustedes por la cabeza? Esperar, 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 porque no, 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 nadie sabe, digamos, eso seguramente van a ser las últimas actividades que se van a habilitar. No sabemos si habrá alguna instancia intermedia donde se genere algún protocolo de distanciamiento o donde se puedan empezar con actividades al aire libre, quizás. La verdad que sobre eso todavía ni se está hablando en ningún lado, digamos, así que no queda otra que esperar. En esta historia, charlando con gente amiga que le gusta mucho la cultura, decía, esto nos va a servir para reordenar prioridades en nuestras vidas, ¿no? Digo, en esta cuarentena o en este aislamiento todos disfrutamos de una película, todos disfrutamos de una obra que vimos en la tele, de una lectura de un libro, de cocinar en nuestra casa, de escuchar un disco, o de escuchar artistas locales. Sin embargo, no siempre está dentro de nuestras prioridades fuera de la pandemia. Claro. Sin embargo, las actividades culturales también son generadoras de movimientos económicos. Sí. Esto golpea a mucha gente, me imagino que ustedes conocen. Sí, 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 me voy a hablar. Ah, bueno, nosotros el viernes pasado también hicimos un vivo de Instagram, porque necesito acordar que también estábamos como pensando en eso, ¿cómo asistir a la gente que vive de esto? Bueno, es una pequeña acción, nosotros el viernes tuvimos un vivo en Instagram con Bonnie Álvarez, que es una actriz que estuvo ya varias veces aquí en San Carlos con distintas obras, y bueno, esa fue una pequeña manera de aportar algo al artista, digamos, que vive de eso. Pero tanto artistas como talleristas, la verdad que la tienen muy dura, ese año, yo calculo que después de primavera... Titiriteros, sonidistas, iluminadores, artistas... Sí, mueven muchísimo, si bien acá en San Carlos, bueno, no se ve tanto, digamos, con la industria del teatro, del arte, así, de manera profesional, porque lo estamos haciendo nosotros como institución, y no mucho más, digamos, pero sabemos que a nivel nacional, a nivel provincial, es muy grande, es muy grande el movimiento que genera la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!